Ah, eso es navidad. Ya, pero... Bueno, yo ya empiezo a grabar. Eh, navidad, pero... El mismo día, o... Este año no hubo skins de verano, ¿no? Eh, no lo sé. Si, no, fueron las de Fiora y esta. No, Fiora Fiesta Piscina este es... ¿Qué es? ¿El año pasado o...? El año pasado, sí. No, las de Mid Fortune. Eh, esa es con la de Fiora. No puedo opinar, así que... No voy a decir nada. He puesto dos pinpollos de más. Soy gilipollas. Si te van a quitar antes de que aparezca el... El rojo. Si. Ese ya no. He cao la curiosidad. Te lo respondo ahora. Que yo juraría que no. Es como... Y este está fuera, además. Tengo que aprender a jugar a Vayne. Tienes que aprender a jugar. Tengo que... No, te voy a aprender a jugar a Vayne. Tengo que aprender a jugar a Vayne. Pero que hay algo. Jajajaja. Jajaja. 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 O sea, esto van a ser... Tío. Este tío me va a quitar todo el farm. O sea, esto va a ser... Oye, oye, oye. Yo me voy a pirar al bot. Como esto sigue así. No me jodas. Lo tengo que curar. Jajaja. Jaja. Jajaja. 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 Jaja. Jaja. Jajaja. 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 Joder Me va a meter, me va a meter Me va a meter con el pájaro, me va a meter con el pájaro Si, me metió con el pájaro Pero es pego Pego 5, 1, 2, 3, 4, 5 6 saltos el pájaro Vale, por qué cojones Espera, por qué cojones Veigar tiene un así O sea, me parece lo del coso de Veigar De cuando tiene a la cárcel Oye, Bruno Por favor, hace vosotros dos algo, por favor Oye, mira, yo me voy Ha fraseado O sea, esto no es que sea un 2 contra 1 Tío, es que es un Que está haciendo No puedo farmear No puedo pegarles No puedo hacer nada, tío No, pero el problema no es el campeón Es que mira lo que está haciendo Aurelio viene Y va por ellos Literalmente se acoge y se mete para allá No, pero en medio le va a estar one shot Es que no puedo jugar a ese tío O sea, vamos a perder el bot Es que en medio está gankeando Kiarvan y lo está matando Sin más Porque es idiota Y abajo, abajo pierdo el bot Mira, paso Y por eso te dije que no baneases a A mis fortune Ya, pero es que son prima de los dos Mira lo que está haciendo el support No, lo que van a ir es a Riot Con una bonita carta Y con un vídeo Los dos puntos suspensivos No me parece normal No me parece normal, tío O sea, te voy a ir a un campeón Y haces esto No me parece normal Bueno, falta el bot Es que ya no pintas nada Lo gracioso es que has marcado como villano Al tonto Ah, es que fue el último que me mató Mató a Lucian una vez Ahí, porque sí Es que no es que me esté quitando el fan Es que me está jodiendo Es que no es que me esté quitando el fan Vale Vale Vale, Phil Stick está por detrás No, tío Mira, voy a reportarles a ellos Porque esto ya es mala fe Y a estos dos también Porque Phil Stick te entro en tu jungla Y vino por detrás Y eso no me toquen las moral, tío O sea, puede Si no tenéis guard Pues vale Sí, joder Pero no me jodas Y aunque lo tengamos Da igual La cosa es que ahora Pues están libres a hacer eso Porque son nivel 6 Y yo nivel 5 Pero es por eso digo, tío En tema de que están viendo Que el otro se suicida Que no se aprovechen, joder Un poco de deportividad Acabo de linchar A Garen Acabo de venir Garen Mira Le lancé los murhaños Y el círculo Oye, yo voy a dejar el bot Que lo tomen entero Y ahí está A eso lo tiran todo Y a Javan ya Pero también pongo muros ¿Eh, Jarba? La cosa es que no soy nivel 6 y el Javan supongo que sí Es nivel 7 El Javan, el Javan llevo aquí un cacho ya Yo sé, tengo el Javan De hecho seguramente estén en el arbusto Este de aquí arriba O en el del río Intento farmearme esto A ver si subo nivel 6 No, es que el Javan tuvo O sea, experiencia gratis en medio Voy 14 en el fan, tío 14 Y ahora Aurelio Está ahí en medio O sea, abajo En la jungla Sin hacer nada Bueno, falta el bot, por cierto O sea, se va por algún lado Ah, están aquí Voy a pirar Porque no estoy viendo Y... Coño Esto me ha dado la bici Pero, tío, aquí tengo a bici Esas Corre, corre, corre Con el Javan A ver, en serio A la puta En serio, tío Me lo has matado Si no venís abajo Van a tomarlo Ya, y si voy también No, no, yo no lo digo, porque luego si decís que perdemos que no sea por donde que no hice nada Dios, es que mira esto Porque tenemos un 1-9 Que va, 6-1 y 5-0, tío Ya está Va 1-10 y ya Ha muerto más que todo el equipo junto O sea, están muriendo por un minuto No sé ¿Qué pasa? Se mató a alguien, madre mía Lo he intentado, venga, lo he intentado, tío, vea Ese drago me vendía de puta más Es que sí que no, tengo que vaquear Para comprar ¿Tú te crees que puedo? Voy a ver si puedo defender esto O sea, que decían mucho de que no moría, eh No sé dónde se ha metido, eh Ya hermano, debería estar por ahí Yo si no voy es porque si dejo esto lo tiene No te tienes que topear Me ha reventado Normal, mira como van, o sea Todos nos sacan mínimo un objeto Sin contar el nivel y todo eso Vino Manos un puta bol, eh Si Si Oye, el nieveador este ¿Cuándo se revive? Porque se me está haciendo muy largo ¡Qué pringao! Ese es Gary A ver, la torre de top la tiran, pero podemos ir a la senda resiguiente No, que no quiere tirar torre No, ya lo hacen los míos Yo tengo los murgaños para tanquear ¿Presa por Fidel? No sé por qué Ah, porque... Porque le ha hecho una vendida muy grande al Fidel Stick Al Fidel Stick, no al... Pero joder, va a 6-0, ¿no? Proteste No es que han enviado el equipo A 6-0 porque... Porque uno va... 1-14 1-14 Yarvan estaba abajo, lo ves, ¿no, Bruno? Yarvan estaba aquí Yarvan estaba aquí No tengo guard... 1-15, o sea, está claro que es... La otra se está suicidando y ya se la están lleveando Vete a top, a ver si consigo farming el sol Espera, me defende de esto Creo que la top sin visión creo que me van a cair Ay, os peto de baine Voy ya Pues lo mismo que te pueden hacer en esta torreta Tampoco te creas tú que está farmeando mi jungla Sí, ha pasado por tu jungla de top también Lo quito todo ¿Qué ha dejado? ¿Un lobo pequeño? No, no pasé por los lobos Pasé por el azul y por Adiós, hay gente, venga, saludos Pero mira, te digo ahora lo que te dejo Acabas de pasar delante de mí, ha pasado de mí, muy bastante No, tienes los tíos lobos Acaban de violar a Megan Fox Hostia, de ser ese hombre Y se lo carga la waifu La waifu Waifu, tío, que rota está y se carga el luce en ella sola Si es que Dejo a la waifu y triunfo Vamos, waifu, tía para ti Ahora va a dejar hacia la línea y voy a volver a hacer Pero Jarvan me saca dos niveles De hecho lo único que le saca ventaja a ellos es Bruno Por, va a 3-1 y por el far Ya, porque Bruno O sea, saca tres niveles de experiencia Al resto Porque el resto vamos como el culo, no Cosas como eso Y se ha llevado la kill Cuidado que Luciani, está Luciani y Fiddlesticks ahí Luciani no tiene ulti, pero... Está bien, mejor Si, pero tengo que salir de aquí, eh Ya, es que mida es inútil Joder Me ató con la ulti en el aire 50% me metió solo con la ulti Eh, ya, 50% De la vida que te quedaba, o sea Eh, me quedaba O sea, me metió 1957 de daño Me metió más de la vida que tenía Ya, pero es que es un ejecutor Ya, ya, 966 me hizo daño con la ulti O sea, meterá 1000 con la ulti 966 me metió 1000 casi, sí, vamos De los 1200 que tengo Como es más de 50% Es que aquí va No puedo hacer nada por... No conté con nadie la de ellos O sea, no conté en absoluto Dejaste el ZZ, te lo ignoro Por si no quedó claro Voy a decirlo Hasta me han venido hacia abajo De una manera bastante obvia Si, en fin O sea, es que es verdad Sabes lo mejor Entonces podía haberla liado Si hubiera tenido ulti Pero cuando no tenía ulti Me quedaba un segundo Mientras que no tienen otro inhibitor Estoy yendo Bruno Pero no te fíes Que además hay que ir abajo también A defender Hostia, es ulti de hace Ulti de hace Buena, 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 buena Eh, failstick, failstick, failstick Eh, páralo tú Yo quiero putear Vale, cabrón Tú no Digo, al Veigar No conté con él Son primate Supongo No sé Tampoco es necesario que lo sean Pero Con pala Con esto se gana Bueno, bueno Nada, pues pegarles a ellos O tirar O tirar el costo este No sé Lo dejo a vuestra Libra de elección Vamos a meterte en el zonias, tío Lo he sacado Lo he sacado para cancelar el autotagno, ¿vale? Que es que el Veigar pega mucho Y encima era yo el villano Es que Esto es mala suerte Me ha metido un 30% de vida máxima De año verdadero O sea, mira el destrozo que le hemos hecho ahora Y hemos quedado en el CD Tengo partidas ganadas Con peor KDA No, el problema no es O sea, no es Tu KDA No, no, sí El destrozo que le acabamos de meter Con el demoler es algo asqueroso Es que ha sido La waifu pega ya a las cosas Tú tienes el demoler, ¿no, Bruno? Claro Con este, sí Por eso Estamos los dos demoler Tenéis los dos del demoler, sí Yo creo que te renta más vida Joder Me me dio tiempo ni al curar, tío Venga, me he pelado contra ti Ah, me voy a sin utilizar nada Bueno, mire Uno contra uno No es mire exactamente eso Vamos a romper el teclado No, si pudiese usar alguna habilidad Silencio uno Pero claro, somos uno menos Todavía Y encima el hijo de puta Se lleva kills Entonces, vulva dar oro Bueno, se llevó tres tampoco Y una fue al principio Ya, pero es que se llevó Se llevó una Cuando iba a hacer uno once Y ahora se acaba de llevar otra Ah, se llevó ahora una Se llevó una polla Perdón por la expresión Pero no pude Encima el Jarvan va full daño No había, no había Jarvan No había Jarvan No había Jarvan Pero ¿Por qué le hacen focus a ese tonto? Mejor, mejor Es la única forma que tenemos para ganar Se escapará por aquí, yo pongo Sí, por aquí Voy 3-6 Y la mayoría de las veces Morí por Por gilipolleces Por perseguir a uno Básicamente No puede ir a defender al puto Lufiá Yo voy a poder defender, tío Un 4-12 Yo un 4-20 Yo me he vuelto a llevar una aquí Es que me saca tres niveles el Hasta Bruno Que iba igual que ellos Incluso mejor Ahora, 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 ya Ya lo superaron No, no, puedo hacer un 1-4 Waifu tiene sus límites, tío Y yo... Yo, yo no puedo subir niveles Y esta no puedo farmear mi jungla Esa es otra, mira, mira Muy bien Pulsar como borredor Dios, con Vegar, o sea Me he metido Q, ulti 1336 con la ulti Es que he muerto todo Habéis muerto 3 sin... Sin matar Es que me mató de dos habilidades Aquí tengo a Fidel, tío Aquí tengo a Fidel, tío Yo me encuentro 4 Podría guardear... Podría guardear... No, no, no No, no Oh, le han esquivado a la U. Se ha metido la U, tío, es muy pingado. Sí, te lo tiro. Es que veo la W, pero la ulti no lo sabía. Se la lleva así. Joder, odio a Veigar. Y vuelve a tener... Entonces a mí no me tiro la ulti, tío. No, 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 no me tiro la ulti, me tiro la W. Que hace lo mismo que la ulti. A ti se ha metido la vida. 1.10. De daño. No, la W hace más daño que la ulti. Me hizo 1.010 y la ulti me hizo unos 1.000 y pico. A ti impi le hace más. No, hace menos, pero algo por porcentaje de vida, tú tienes más vida, a ti te hace más. No, la W no va por porcentaje de vida. La ulti. La ulti también, con toda el porcentaje de la que falte. Va por porcentaje de vida que te falte. Eso. Claro. Claro. Pero si te puede faltar más vida que a él. Pero si tiene 3.000 y le falta... O sea, si tiene 1.000 y le falta 3.000 y le está muerto ya. O sea... Para que le pegue mucho la ulti tiene que ser un 30%. Que le quede un 30%. Lo que quita con la habilidad. Nada por por porcentaje de vida que te falte, no por la vida que te falte. Que a la ulti le da igual que tengas 5.000 de vida o 1.000. Escalado lo mismo. Si, pero si tienes 1.000... Es más fácil que te quite vida y te meta más, por lo tanto, que si tienes 5.000. No, te quita lo mismo. A ver, a ver, a ver. Si a 1.000, por ejemplo, te meto 900 con la Q. Si te da, a ver. En porcentaje no te quita lo mismo, pero te quita lo mismo. Si tengo... Si solo tengo 4 veces más de vida que tú, a mí me quita lo mismo. Pero te... Pero me quita 900 y a ti te deja con 100 y a mí con 4.100. Ahí está. Pero te quita lo mismo. Y lo que digo es que si te queda un porcentaje de vida, te quita más. Pero no escala cuanto más vida tengas. O sea, es porcentaje de vida. Es plano. Sé que estamos hablando de lo mismo, pero no nos estamos entendiendo. Pero estamos hablando de lo mismo, así que dejemos... Pero lo que digo, Bruno, es que me pega más a mí porque tengo más vida. O sea, no... No va así. Eso sí. Vale. No, 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 no pega así. Pues nada, Yervan, o sea... Me tira el coso, se tira... Y con la última he metido 1080 de daño. Y como tengo tanta vida... Venga, tío. Vete a tomar por culo con la puta última. Dios. 6-24. Y 6-16. No. Y me ha matado porque no tengo control de mí. Pues nada. No tengo por play. Ni madre mía. Partida más. Y... 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 Y...